El secretario de Gobierno Municipal expresó que seguirán haciendo operativos en diferentes locales comerciales en zonas de la ciudad para verificar que los propietarios cumplan con las normas de funcionamiento. Se intensificaron más estos operativos. Desafortunadamente, el mayor número de cierres se han hecho por presencia de menores de edad en estos establecimientos de comercio que lo condena la ley colombiana. Por eso hemos sido contundentes. Algunos establecimientos ya dan para cierre definitivo. Se está esperando las respectivas audiencias y el inspector de policía será el encargado de tomar la decisión del cierre definitivo de los establecimientos que han incumplido. Hay ya algunos establecimientos con dos y tres cierres, por tanto, se debe actuar de manera inmediata referente a este tipo de locales que no han cumplido con la norma. Aseguró que el objetivo es seguir trabajando por una ciudad más segura, organizada y legal. Asimismo, recuperar la tranquilidad de los ciudadanos mediante actividades de operaciones especiales.